Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos hablando de datos vitales, porque lo que es importante es importante. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir contigo información nueva, 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 nuevecita de investigación de paquete. En el último episodio estábamos hablando de los 4 datos vitales que nosotros utilizamos para adelgazar, para mejorar el metabolismo, pero hay un dato nuevo y aquí quiero compartirlo contigo. Está fresquecito y es algo que hemos venido hablando de forma ligera en Metabolismo TV, pero ahora estamos profundizando en él porque nos ha dado muy buenos resultados para las personas que quieren mejorar su metabolismo. Un dato vital adicional que tenemos que saber cuando se desea mejorar el metabolismo y la salud es este, el sistema nervioso central afecta o controla todo en el cuerpo. O sea que el sistema nervioso central del cuerpo, sobre todo el autonómico, que funcionan automático, controla todo en el cuerpo. Veamos, si ves a un cuerpo vas a ver que tiene muchos nervios. Esos nervios van desde el cerebro a través de la espina dorsal y llegan a todas las partes del cuerpo. Podríamos decir que ese es como el sistema eléctrico del cuerpo. A través de ahí van los impulsos que le dan órdenes a las glándulas que crean las hormonas, a la digestión, a la circulación, al corazón, a los pulmones, a las enzimas del cuerpo, a todo. O sea que todo en el cuerpo se controla a través del sistema nervioso central. Ese sistema central controla el sistema cardiovascular, quiere decir que controla el corazón y la circulación. Cuando una persona pasa un mal rato, tiene problemas, se agita, come lo que no es, se afecta el sistema cardiovascular. Pero ¿cómo se afecta? La mensajería de las señales de impulsos que entran a través del sistema nervioso. Así que es importante conocer el efecto del sistema nervioso sobre el metabolismo porque así puede mejorar inclusive el sistema cardiovascular que es el corazón, la presión y demás, no la circulación. Pero también controla el sistema nervioso, controla el sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa, donde el cuerpo se defiende de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos. Cuando una persona tiene el sistema nervioso descontrolado, porque está comiendo lo que no es, porque tiene demasiado estrés, ahí es que se enferma. La gente no se enferma cuando está de vacaciones. Cuando está de vacaciones el sistema inmune funciona perfectamente bien. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está balanceado. Pero cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando nos estamos divorciando, cuando tenemos problemas con el jefe o con el tapón o con las contribuciones, ahí es que vienen los bajones del sistema inmune, porque se debilita debido a que se descontrola el sistema nervioso, que es el que controla el sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo. Y por la misma, también el sistema nervioso controla el sistema digestivo. Usted puede estar comiendo muy placenteramente, viene y le dan una mala noticia, la pérdida de un ser querido, que le robaron el carro y automáticamente se le para la digestión y se le dañó la comida. Así que básicamente el sistema nervioso controla todos estos sistemas. Si vamos a resumirlo, el sistema nervioso central controla todo esto. El sistema circulatorio que tiene que ver con la alta presión, con los calambres, con el problema del corazón, con otro. El sistema inmune que tiene que ver con infecciones de bacterias, virus, hongos, alergias, artritis, cáncer. Todo eso tiene que ver con el sistema inmune, con el sistema de defensa del cuerpo. Cuando se afecta el sistema nervioso, se afecta el sistema digestivo, que causa indigestión, acidez, reflujo, estreñimiento y otros más. El sistema hormonal también es controlado por el sistema nervioso. Así que ahí viene la obesidad, la diabetes, la depresión, el alto colesterol, problemas de sexualidad, hiperactividad en los niños, déficit de atención, que acá le llaman ADD, ADHD, que quiere decir Attention Deficit Disorder, Attention Hyperactive Disorder. Estos gringos tienen unos nombres estrambóticos para esas cosas, pero la realidad es que se afecta a través del sistema nervioso. Y el sistema nervioso también controla el sistema respiratorio, que ahí vienen los ataques de asma, la enfisema, la pulmonía y demás. O sea que todos los sistemas del cuerpo básicos están controlados por el sistema nervioso. Por lo tanto es muy importante para una persona saber si su cuerpo es excitado, si es pasivo, que está controlando y es lo que hemos venido hablando en el libro Poder del Metabolismo y en los episodios de Metabolismo TV. Así que básicamente esto es una información que es importante que usted la sepa. Atento a los episodios de Metabolismo TV donde estamos explicando lo que es pasivo, lo que es excitado. Mientras mejor usted sepa si es pasivo o excitado, más éxito usted va a tener. Y queremos que tenga éxito ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. ¿Por qué?